¿Cómo te sentiste en tu debut en primera? Muy contento, la verdad que debutar en este estadio tan lindo, siendo uno hincha y con el apoyo que me dio el técnico y mi compañero, la verdad que más no puedo pedir. Sebastián Driuzzi, un delantero de 17 años, hará su debut reemplazando a Gio Simeone. ¿Cómo te sentiste en tu debut? Las estrellas se vieron llegar, las estrellas se vieron perder, las estrellas se vieron ganar, las estrellas se vieron correr, las estrellas se vieron volar, las estrellas se vieron perder, las estrellas se vieron ganar. Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso, ya no corro Me salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron crecer, el océano me vieron correr, las estrellas me vieron represalias Gracias por ver el video.